Estamos desarrollando la actividad, explicando cómo va a ser esta nueva instancia 2017 y con los nuevos formatos que se están tratando de adecuarnos, ¿cierto? Para que los chicos desarrollen con mayor criterio de desarrollo propio, ¿no? No tan guiado, tan instrumentado, ni tan estructurado. Va a ser más creativo, ¿no? Con las herramientas que van adquiriendo en los distintos niveles. ¿Y qué ejes se intentan reforzar en esta Olimpíada de Informática? Se intenta reforzar, digamos, la creatividad y el uso concreto de lo que se va aprendiendo en los distintos niveles para aplicarlo en la resolución de problemas que son en la primera instancia más básicos y van subiendo de dificultad, ¿no es cierto?, hacia los últimos años. Básicamente en eso se desarrolla toda la actividad. ¿Y cómo ha sido la experiencia en años anteriores? ¿Cómo ha sido la participación de los chicos? Ha sido muy buena. Hemos tenido participación no solo local, sino que de la zona. Y tenemos acá un grupo que ha llegado hasta la instancia nacional. O sea que hemos andado bastante bien, digamos. Y en esta oportunidad están realizando un taller preparativo con los docentes. Es un taller donde se preparan los docentes y se los informan básicamente cuál es todo el criterio de la Olimpíada 2017 y cómo se va a evaluar. Entonces de esa manera pueden ir preparando a sus alumnos, ¿no es cierto?, adecuándolos a este nuevo formato que queremos implementar.